Fotos de Juan, luz natural, última sesión de la cámara APS, marcha fúnebre, bueno, veamos, veamos, a ver si todavía con esta cámara haces mejores fotos que con la otra, ya tenés que devolver, bueno, bien Juan, me gusta, linda foto, está muy buena, lindo encuadre, me gusta la pose, me gusta el fondo, está bárbara, muy buena, muy buena imagen, si, normal, no veo mucho el fondo, y por ahí, no es tu culpa, sino la expresión de ella, que no sé si queda tan bien así con esta sonrisa, la anterior me gustaba más, esta es muy linda, muy buena, muy prolija la foto, bien derechito el horizonte, me gusta, me gusta la pose de ella, muy relajada, no hay mirada a cámara, si, esto lo haces después, este, con pretensiones de fotografía de moda, bueno, vas a empezar a mirar qué pasa con la ropa, la caída, por ahí, acá la arreglas la foto, si, pero no es la idea de este curso, para nada, esto está más orientado a lo que es retrato, le pones un broche del otro lado, para que esto se meta más para adentro, y te marque más la forma del cuerpo, pero como ella es muy flaca, no pasa nada, queda bien, linda foto, tengo que ser sutil, porque cada cosa que te diga, la vas a ver, y vas a tirar las fotos a la basura, bueno, acá, este, me gusta, está muy tapado, o sea, me gusta la pose que hacen usar el banquito, queda acá como muy tapado, muy acampanado por esta prenda, y la cosa que no funciona, es que tiene la mano dentro de la bota, eso no funciona, no queda bien, no le veo los dedos, y me intriga el que está haciendo, y a cualquier persona que se la muestra, le va a pasar lo mismo, si está sacando algo adentro de la bota, no sé, si está subiendo la media, o qué está haciendo, si está rascando, bueno, nada, eso es lo que veo, vamos, vamos con flash, a ver qué pasó, bien, a ver, qué haría, la luz de adelante, me encanta, un poquito más de la luz de atrás, bajar un toque más la velocidad, si se puede, por supuesto, si no hay que subir el ISO y reprogramar todos los valores, pero un poquito más en el sub y baja del balance de iluminación, un poquito más de atrás, para que ya no quede tan recortada, si, un poquitito menos del recorte, probalo en post, si, en base de enmascarar y demás, pero probalo en post y que quede un poquito más balanceada, la post se me encanta, está muy bien, acá la moviste, se acercó al flash y mirá lo que pasó, muchísima más luz, si, acuérdense que, hablo en plural porque me imagino que ven los vídeos de todos, que la luz aumenta cuatro veces cada vez que se disminuye la distancia a la mitad, ley del cuadro de inverso de la distancia, pero básicamente es importantísimo entender, que como trabajamos con las luces cercas, por un tema de potencia y de suavidad, a pequeños cambios en la distancia flash sujeto, se producen grandes cambios en la exposición, y acá se está fuera muy arriba, la foto está buena, pero está demasiado marcado el flash, habría que bajarle la exposición, si, y balancear más con la luz de atrás, a casi todos les pasó esto, en esta toma, esta está buena, me gusta, es sintética, o sea, por lo cerrado del encuadre, pero bueno, se ve perfecto lo que queremos hacer, la luz del sol, una luz suave en la cara, y lo único que, bueno, lo mismo que le dije a todo el mundo, fíjate que no se vea el cielo, que se vea lo menos posible, porque el cielo blanco es de día nublado, y esto es de sol, lo ideal acá, en esta toma, es que no se vea el cielo, en el borde, no me gusta la luz, me encanta la foto, me encanta la foto, me gusta mucho como queda la cara de ella, que cambia bastante, con pequeños cambios en la luz, pero no me gusta lo que sucede acá, a veces no se cerró el Rembrandt, y te quedó este filete de luz, y queda como raro, a ver, esto es un curso, estoy siendo muy exigente, vas a ver millones de fotos publicadas así, y están buenísimas, y si esta foto la mostras, todo el mundo te va a decir, que buena foto, la verdad es que a nivel técnico, entre fotógrafos, si te tengo que decir, que esto, si cuando ves que la luz pasa de lado a lado, no hagas Rembrandt, hace una luz más frontal, que gire un poco, y que le pegue más de frente, o frontal alta, pero el Rembrandt abierto, genera esta cosa rara, seguí acá, y hay que sacar y mirar, bueno acá invertiste el esquema, esta tiene un error de esquema de iluminación, pusiste una luz suave, y le mandaste todo el pelo a la luz suave, y la luz dura de atrás le pega en la cara, es como una cosa media rara, porque cuando miro este sector, que es el más fuerte de la imagen, el pelo gana lejos, miro pelo, no miro la cara, porque el pelo está mucho más arriba, en valores de iluminación, que la cara, pero bueno ahora con la full frame de todo eso va a cambiar, bueno si prefiero esto, las dos manos visibles, está jugando ahí con los dedos, perfecto, bien, me gusta, linda foto, esta está muy buena, esta me encanta, muy linda, es distractivo esto, si, es distractivo, por ahí le sacaría un poco, no, la haría más, inclusive hasta por ahí queda cuadrada, pero me gusta, me gusta el ángulo, bajaste, estábamos en el piso, hay que hacer esto siempre, estás a nivel, por debajo del nivel de ella, ya queda alta, y el cuello queda en sombra, la cara tiene luz, está buenísima esta foto, muy linda, muy linda, bueno, bien Juan, vamos, con pilas,